El primer comedia que voy a hablar, ya lo sabéis, Eden, un mundo sin fin, que no vaya a decir Germán, que da mucha la turra con este manga. Efectivamente, esta sección que me he inventado es para hablar de nuevo de Eden, básicamente. ¿De qué va esto? Pues básicamente es un manga, efectivamente, cyberpunk, uno de los mejores seinen de ciencia ficción que tenemos ahora publicado en España, que en su día lo empezó a publicar Planeta, pero quedó inconclusa. Sacaron solo, pues no sé si fueron cuatro o cinco tomitos y ahí se quedó la serie. Así que ahora Panini la está recopilando en estos tomos formatos máximos. De hecho van a ser nueve, van por el ocho, si no me equivoco, que ha salido o va a salir ya. Y lo que vamos a tener aquí es una historia de un mundo, vamos a decir, que asolado por una enfermedad convierte a la gente en piedra. Y al principio de la historia vamos a ver cómo estos dos niños están en la isla, llamada Eden, cuidados por un científico que está un poco investigando la movida. Pasa algo en esa isla, ¿vale? Un suceso bastante trágico. Estos personajes se pierden, vamos a decir. Y hay un salto temporal bastante tocho a un futuro en el que, bueno, la situación de esta pandemia está más o menos controlada. Aún así el mundo ha cambiado muchísimo. De hecho, este niño, de principio de la historia, ahora es un capo de la mafia, se dedica al mundo de las drogas en Latinoamérica. De hecho es un manga que pasa en Latinoamérica, lo cual es algo bastante raro, ¿no? Que haya mangas fuera de Japón. Y entonces vamos a irnos a este futuro donde, bueno, pues el mundo está totalmente no desolado, pero sí que no tiene dónde agarrarse, digamos, ¿no? La ley del más fuerte, básicamente. De hecho, en las ciudades pues también, ¿no? Vemos muchas mafias que se aprovechan del tema. Prostitución, tráfico de personas, ya te digo, el tema de las drogas. Es un manga que pega muchos saltos temporales, muchos saltos de temática, pero que todo el mundo que consiguiera, precisamente gracias a estos saltos, es bastante impresionante. A mí es un manga que me encanta, doy mucho la turra con él, porque creo que no le está haciendo a la gente el caso que deberían. Siendo un manga que, ya te digo, es bastante bueno e internacionalmente tiene bastante fama de ser uno de los mejores, pero como aquí tiene esa mala suerte y no está publicado, pues no se le está haciendo mucho caso. Sigue un poco la estela, como veis aquí el dibujo de cosas como Akira o Alita o este tipo de manga así más retro, podemos decir. Y ya a mí es un cómic que te digo. Me encanta, lo voy a recomendar siempre que pueda. De hecho, cuando salga aquí el número 9 intentaré traerlo de nuevo ya como recomendación normal y haciendo un balance general de la serie. Pero hacedme caso, acercaos a esto, porque es un pepino de serie y merece muchísimo la pena. Además, son 9 tomos, que no es especialmente largo, y si eso, si os molan mangas como Akira, que luego lo haré también, cosas como Evangelion a lo mejor. Otro manga que a mí me gusta mucho también, Serafín, creo que es un poco, este es un poco el sucesor espiritual de ese manga, en muchos sentidos. Es un cómic, pues eso, bastante profundo, con mucha carga filosófica, de religión, carga reivindicativa en cuanto a política y humana en general. Me gusta mucho. La verdad es que para mí es un aparato de lectura. Siguiente, otro manga, este no es manga, es cómic americano, Transmetropolitan, que este lo hemos dicho alguna vez, que se ha quedado un poco hasta desfasado en muchos temas. Transmetropolitan, pues una de las series más famosas de Warren Ellis, el canceladísimo Warren Ellis, dibujada por Darie Robertson, protagonizada por, yo creo que es uno de los ya iconos del cómic independiente, que es Peter Gerusalem, que, bueno, este de la portada, si nunca la habéis visto, raro sería, ¿no? Yo creo que ya las pintas son súper icónicas, ¿no? Las gafas, el tatuaje con la araña en la cabeza. Que, bueno, es básicamente un periodista que está, se retiró del mundo, estaba cansado, se va por ahí. Lo que pasa que, bueno, tenía ahí un contrato que tenía que hacer, no me acuerdo si era un libro o seguir escribiendo para el periódico, no me acuerdo exactamente que era un libro. Y entonces, pues bueno, tiene que volver un poco al ruedo. ¿Qué pasa? Que, bueno, tiene que volver a esa cosa que a él no le gustaba, ¿no? Esta sociedad que ya se ha ido totalmente a la mierda, de nuevo un sábado a quien pueda, y eso, ¿no? Vamos a tener aquí temas como el transhumanismo, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener una facción de gente que quiere evolucionar alienígenas, ¿no? Entonces, pues se inyectan como los genes, ¿no? Las hormonas para transformarse. Vamos a ver cómo la religión es algo 100% corporativista. Vamos a ver mucha crítica a la política del momento, sociológica, etcétera, etcétera. Y aunque es una obra que en su momento estaba bastante adelantada a su tiempo, yo creo que muchas cosas le hemos tomado a la delantera. Para mal, también en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, sigue siendo una lectura que es bastante divertida, porque Warren Ellis aquí mete bastante humor. El personaje de Peter Haruelsalem tiene un carisma que te atrapa, ya te digo. No es un icono del cómic ya por nada y te acabas gustando. La trama en sí misma no es una trama río, podemos decir, ¿no? Una historia río, algo que te lleva de principio al final, sino que son más bien pequeños arquitos que se centran en ciertos temas, ¿no? Este, por ejemplo, que estoy pasando por aquí, habla del tema de la religión, como digo. El primero que he pasado habla más del transhumanismo, ¿no? Y así, pues, van pasando distintos arcos, mientras los distintos personajes, pues, van evolucionando. A mí me sigue gustando mucho el dibujo de David Robertson. No es un tío que a mí me gusta especialmente, pero aquí me pega. Yo creo que por el color. Luego, otros colores más modernos no le hacen tanto bien, pero aquí la verdad es que está bastante bien en ese sentido. Y nada, es de este tipo de obras que te recuerdan porque el Fieberpunk tiene esa parte de punk. Yo creo que lo hablamos también cuando vino Café de Kioto, aquí al programa, que se ha perdido esa parte de reivindicativa y crítica que tiene que tener el Ciberpunk en pos de una estética un poco vacía, ¿no? Es lo que ha pasado, por ejemplo, con el último videojuego de Ciberpunk 2077. Por eso, este de Transmetropolitan, pues, tiene toda esa carga de crítica social porque es el personaje precisamente a lo que se dedica. Y eso, vamos a tener una crítica a toda la sociedad en general, teniendo como escenario una ciudad Ciberpunk. Yo creo que esta obra no necesita muchas presentaciones. Imagino que mucha gente la habrá leído. Quien no lo haya leído, tiene porción recomendable. Ahora, de hecho, salió un tomo de estos de saga completa, como dice DC, que a mí personalmente me parece un poco incómodo. Si podéis encontrar esta edición, yo creo que está bastante mejor, que es cinco tomos en tapadura. Aún así, si no, lo tenéis también igual de segunda mano en Rústica o hay otras ediciones también. Pero no sea nada como sea, yo creo que es una de las lecturas obligatorias. Si te gusta el cómic americano o independiente, ¿qué tenéis que hacer? Esto pertenece al Seguio Vértigo y solo por eso ya merece vuestra atención. Luego, otro manga. Yo creo que el manga, uno de los mangas Ciberpunk por excelencia, Akira. Manga absolutamente histórico. Probablemente sea el manga más importante de la historia por muchos motivos. Primero, porque fue el manga que inició la gran expansión del manga fuera de Japón. Ya habían llegado cosas en su día, Dragon Ball, Shisho Terremoto, cosas así. Pero no se tenía conciencia de esas series, de esos mangas como algo propiamente japonés. Se tenían como dibujos y punto. A partir de esto empezó, como digo, toda la ola de lo que ha venido después. Gracias a esto, los salones del manga huelen como huelen. Luego también la película histórica por lo mismo. Es la primera película de animación que salió fuera de Japón y que lo petó tantísimo en el resto del mundo. La animación nada más de la película es absolutamente brutal y es un hito en el mundo de la animación. Y luego por otro tema que también es histórico, que va un poco ligado a la primera, es porque el color, esta es la edición en blanco y negro, hay otra edición en color. Esa edición en color estaba hecha por Stigolic y sirvió como banco de pruebas, digamos, a todo el color del cómic moderno. Por eso digo que es probablemente uno de los mangas más importantes y no el que más es de la historia, porque realmente tiene muchos puntos de inflexión en cuanto a lo que la industria del manga se ha terminado convirtiendo hoy en día. En cuanto a la historia que vamos a tener aquí, pues bueno, vamos a tener una Neo Tokio, como se llama la ciudad, que ha sido asolada por una explosión hace un tiempo, provocada por Akira, que no saben muy bien qué es al principio. Luego vamos a tener al grupo del protagonista, de Kaneda, que son unos moteros típicos canis. O sea, esto es un cómic ciberkinky, vamos a tener el equivalente albaquilla en Neo Tokio, dando vueltas por ahí con la moto, enfrentándose a otra panda de moteros, haciéndole lo que da la gana, lo detienen, se escapan del centro de menores, le hacen un poco lo que quieren. ¿Y qué pasa? Que bueno, a uno de sus compañeros un día lo pillan de una organización gubernamental que hace experimentos con niños, ¿no? Para darle poderes mentales y usarlo un poco como arma, y le acaba dando poderes, ¿no? Es un poco la premisa general de la historia. A partir de aquí vamos a tener una trama de conspiraciones de cómo ese poder transformador de la bomba ha hecho que la gente viva de esta manera, cómo la sociedad evoluciona, porque dentro de Akira hay bastante, vamos a decir, arcos bastante diferenciados. Y sobre todo eso, ¿no? Yo creo que la ciudad forma un papel súper importante en cuanto a los personajes, cómo se desarrollan en ellos. Yo creo que Akira, pues lo mismo que Transmetropolitan, no hace falta que la presente mucho, creo que todo el mundo la conoce, la haya leído o haya visto solo la película. En cualquier caso, a mí el manga me gusta más que la película. Primero porque la película igual se puede hacer un poco más lenta, si no estás acostumbrado a cierto anime así más antiguo, a pesar de que la animación es espectacular. Akira va a toda pastilla, el manga. La película hace una especie de mezcla, porque salió cuando el manga no estaba terminado, entonces te toma parte del principio, luego salta al final y hace ahí una especie de batiburrillo. El manga está mucho más completo en ese sentido. El dibujo es absolutamente impresionante. Lo que hacen aquí Otomo y los asistentes con los escenarios, sobre todo, es una locura. O sea, a ver si hay alguna página de edificios y eso, ¿no? Siempre se pone de ejemplo de la absoluta maestría que tienen aquí a la hora de dibujar arquitectura. Y nada, a mí es un manga que me encanta. Pone Brigo. Otomo usó Akira como crítica al gobierno japonés y sus Juegos Olímpicos en 1964. Sí, ¿no? Y a cómo la bomba atómica transformó la ciudad de Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso lo meto como ciberpunk. Creo que a mucha gente se salta la crítica que hay en Akira a todo esto y que para mí es 100% necesaria para que sea algo ciberpunk, si no es ciencia ficción y punto. Y eso, para mí es una lectura totalmente impresionante. Estas páginas me flipan. O sea, me parece una locura absoluta. Lo he dicho, leerosla de cualquier manera. Edición en blanco y negro, edición en color. Porque es uno de los mangas, yo creo, obligatorios. Te guste el manga más, te guste menos. Creo que es una lectura de este tipo que todo el mundo puede disfrutar. Recomendadís. Sí, por aquí, da igual las ediciones, las dos son buenas. Sí, yo tengo esta. La de color, la verdad es que no la tengo. Pero yo soy más publicista en ese sentido. Prefiero la de blanco y negro. Pero, como digo, el color también es histórico y absolutamente una maravilla como hace el color estilo. En ese sentido, chapo. Y luego otra obra. Que, bueno, no abro... Traigo esto porque es un poco lo más reciente. Que ha salido de Juedred. Que además lo he diseñado yo y rotulado yo. Me tiro las flores a mí mismo. Pero Juedred, como personaje del género cyberpunk, yo creo que es uno de los mayores exponentes. Igual, precisamente en este tomo no hay tanto de crítica al gobierno de manera tan directa. Este juez-muerte se va más a la historia más clásica. Un poco más espijamea, podemos decir, muy entre comillas. Pero Juedred y 2000 AD en general siempre se ha caracterizado por esa crítica, sobre todo al gobierno inglés, a la monarquía, a cómo los poderes afectan demasiado, a lo mejor, a la sociedad de Inglaterra. Bueno, y lo he dicho, Juedred yo creo que es uno de los personajes más importantes de este género en cuanto a cómic. Y tenía que estar aquí de alguna manera representado. Dolmen está ahora sacando todo esto de 2000 AD. Que, bueno, como digo, tengo yo la suerte de estar participando en ello. Haciendo las portadas y alguna rotulación. Esta, por ejemplo, como digo, sí que la he hecho yo. De Juedred también salió hace no mucho. Las tres, los tres tomos de las tiras. Que ahí sí diría que hay más cyberpunk. En el sentido de que hay muchas más críticas. También un tono mucho más humorístico. Porque tienes tu humor bronero, como decía Brun. Y, pero siempre con esa crítica a los poderes fásticos, digamos, ¿no? A la policía, a los jueces, a los políticos y a este tipo de cosas. Eso, Juedred es un personaje azul. Y la jueza de Anderson también me gusta más incluso que el propio Juedred. De hecho, es un poco más protagonista incluso que el juez de este tomo. Que está un poco en segundo plano. Pero eso es mola. Y además, mucha gente conoce ahora al, ¿cómo se llama? Al de Night Metal, que antes lo hemos comentado. Al hombre que ría, ¿no? Al Batman que ríe. Y está 100% basado, obviamente, en el juez muerte. Pero de una manera bastante descarga. Además, este tomo cuenta con bastantes extras. Voy a pasar. Porque, como veis, la mayoría del tomo está centrado en Brian Boland. Aunque hay otros dibujantes por aquí. Pero, bueno, Vicente, que es el editor de Dolmen, es súper fan de Boland. Y dijo, pues bueno, vamos a aprovechar que tenemos materiales para hacer unos extra guapos. Y lo metemos aquí. De hecho, 2000 AD ha sacado unas ediciones. Que son las Apex Editions. Que son una especie de Artist Edition. De originales y trabajos de ciertos artistas. Había uno de Brian Boland, como digo. Y ha metido mucho de ese material aquí. Son tomos que cuestan 150 pavos. Y mucha gente se quejó de los extras de este tomo. Pero yo creo que merecen mucho la pena. Y son los que le dan un valor real. Porque, de hecho, estas mismas historias las podéis encontrar la mayoría editadas por otras historiales en formatos más baratos. Y, de hecho, aquí hay un artículo bastante extenso, bastante detallado. Escrito por Sergio Aguirre, de Sala de Pelibro. Con muchas curiosidades de Brian Boland. Repasando un poco su carrera y su vida. Y luego, como digo, pues aquí entramos a la parte de originales de Brian Boland. Que, bueno, quien sea fan de Brian Boland se lo va a gozar bien fuerte. Pues yo creo que esto más que para fan de Juez Dredd, este tomo es para fan de Brian Boland en general. Es una pasada verlo todo aquí. Es súper detallado. Se disfruta muchísimo. Lo he dicho. De 2000 AD. Una de las historiales que más han hecho por el Cyberpunk en cuanto a cómic en Occidente. Y deberíais echarle un ojo si no habéis leído nada del personaje. Yo creo que este es un buen punto de entrada. Igualmente, publicarán más cosas de ella. En fin, pasamos a la última. Ghost in the Shell. Ya he dicho antes que os iba a hablar de él. A mí es un manga que realmente no me gusta tanto. A mí la película me flipa. Por Mamoru, si yo tengo devoción absoluta por todo lo que hace ese hombre. Es una película que me me voló la cabeza. Y que me la sigue volando en mucho sentido. Pero que ha envejecido de putísima madre. La secuela que hay que también dirige Mamoru Goshi. Creo que está súper mega y infravalorada. Además me la vi hace bien poco. Pero está basado en precisamente una de las historias de este manga. Hay mucha gente que se mete precisamente al manga porque ha visto la película. Y se piensa que va a tener el mismo tono de la película. Así muy serio, muy lento, muy contemplativo, muy filosófico. El estilo de Mamoru Goshi. Que digo que yo a mí tanto me gusta. Pero el manga la verdad es que tiene otro tono bastante distinto. Tiene bastante humor, bastante escena salida de tono. Masamune Shorou es un salido básicamente. De hecho ha dibujado muchísimo en Thai. De hecho esta edición que tengo ya aquí está censurada. Voy a ver si encuentro la página en concreto. Porque en el manga original había una escena en un barco. A ver si la encuentro. En el que aparecen muchas tías en bolas y luego la cambiaron. Pero es una historia, o sea es un cómic que realmente son historias cortas. Sí que tiene las ideas, porque al final Mamoru Goshi parte de este mismo manga. Pero está enfocado de una manera totalmente distinta. No es un manga tampoco que tenga muchísima acción en ese sentido. Pero como digo, tiene mucho más humor. Tiene muchas más situaciones absurdas. El dibujo de Masamune Shorou también es mucho más cartoon. Y se presta a ello. Y esas son historias cortas. Una medida toco inclusiva. De tono ciberpunk. En la que vamos a ver los distintos casos a los que se enfrenta el departamento en el que está la teniente... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tío? La prota. El mismo nombre. Kusanayi. Que es un poco el departamento antiterrorista de inteligencia artificial. Entonces eso. Son una serie de casos. Más o menos interconectados. Pero funcionan como historias independientes. Yo creo que mucha gente se decepciona por eso. Se piensa que va a ser una historia a río. Digamos. Y no van por ahí los tiros. Igualmente yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo porque es un manga súper importante. Que dio pie a la película. Que yo creo que es más importante que el manga. Y es histórico. O sea, yo creo que hay que leérselo. Aunque no sea un manga que yo recomiendo así como así. Precisamente el resto de lecturas te digo. Cómpratelo. Esto merece mucho la pena. Este. Te diría que te viera la película. Y que si te da curiosidad te lees el manga. De hecho es una franquicia. Antes que hemos comentado el tema de las diferencias del manga. De que es muy difícil introducirse en el cómic. Pero en el manga es muy fácil. Ghost in the Shell precisamente es otro ejemplo. De que es difícil introducirse aquí. Tienes Ghost in the Shell. Este es el manga original. Pero luego hay una intercuela. Un Ghost in the Shell 1.5. Un Ghost in the Shell 2. Los dos escritos por Masamune Shorou. Pero luego está el Standalone Complex. Que es un anime que salió después. Que es una especie de secuela. Pero está en otro universo. Que a través tiene un manga. Y luego hay otra precuela. O sea, es una franquicia que funciona muy por visiones de los distintos autores que han ido pasando por ella. O sea, si os queréis meter en el resto de cosas. No esperéis un mundo 100% unificado. Porque no lo hay. Las películas van por una parte. Las series de anime van por otra parte. Y el manga va por otra parte. De hecho, esta misma semana se ha anunciado una nueva adaptación de Ghost in the Shell. Que parece al menos que va a adaptar más fielmente este manga. Entonces, bueno. También era una buena oportunidad para hablar de ello. Y si alguien le picaba el gusanillo por este anuncio. Que sabía. Bueno, que supiera de qué va esto. La movida. Pero bueno. Esa ha sido un poco la selección de cómic y manga de Cyberpunk. Como digo, voy a ir trayendo de vez en cuando recomendaciones así temáticas. De hecho, probablemente algún día repita con más comicio del punk. Porque hay algunos que he dejado fuera porque hay que dejarlos fuera. A lo tonto llevamos ya dos horas. O sea, podría tirarme aquí bastante más. Pero bueno, mola también enfocarlo de otra manera y hablar de obras que a lo mejor no son novedad. Entonces, bueno. No sé qué os parece el formatillo. Pero bueno, me vais contando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!